bienvenidos a nuestro vídeo tutorial en esta oportunidad aprenderemos a crear y calificar tareas lo primero que debemos de hacer es abrir el curso con la cual vamos a trabajar y le damos clic en la pestaña tareas acto seguido clic en el botón crear y tareas luego asignamos el título la tarea por ejemplo trabajo opción 01 tenemos una sección de instrucciones donde podemos escribir o digitar las instrucciones para que el estudiante tome en cuenta a la hora de crear la tarea o en todo caso dar clic en agregar recursos una vez que damos clic en agregar recursos podemos ir a cargar de dispositivos y podemos nosotros buscar el pdf el word el archivo que ustedes van a utilizar como recursos para la asignación de la tarea una vez que ustedes han cargado el recurso le damos clic en listo y ya tenemos las instrucciones para que el estudiante tome en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo de investigación o el trabajo que estamos nosotros asignando luego tenemos la cantidad de puntos máximos posibles a la hora de calificar vamos a indicar por ejemplo 20 tenemos la opción de agregar o crear criterios de evaluación o rúbrica le podemos dar agregar criterio y le damos agregar criterio de evaluación para que el error por ejemplo vamos a darle el criterio de la sesión 01 indicamos que es por puntos le damos sí y automáticamente aquí aparecen niveles sobresaliente 4 puntos bien 3 puntos suficiente 2 insuficiente 1 ustedes pueden dar clic en el signo más y agregar más niveles o dar clic en el título en este caso insuficiente y darle clic en el tachito de basura para eliminar acá tenemos los criterios que podemos utilizar para asignar las tareas por ejemplo nosotros podemos indicar que nuestro primer criterio va a ser introducción podemos luego darle clic en más y agregar un segundo criterio podemos en el segundo criterio agregar formulación del problema podemos dar clic en el signo más agregar un tercer criterio por ejemplo objetivos del trabajo podemos agregar otro criterio que podría ser justificación y así ustedes pueden ir agregando todos los criterios que crean conveniente podemos agregar un siguiente criterio un quinto criterio que sea el cuerpo o contenido de nuestro trabajo luego ustedes pueden indicar ya personalizando su rúbrica en sobresaliente cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta en cuanto a la introducción para que el alumno pueda obtener cuatro puntos en bien yo puedo personalizar y también agregar puntos adicionales que el alumno debe tomar en cuenta en la introducción para poder ganar sus tres puntos y así para cada uno de los criterios que yo necesite una vez que termine le doy clic en apuntar ya tenemos entonces hasta aquí el criterio o la rúbrica asignada o agregada a nuestro trabajo luego aquí podemos agregar si es para todos los estudiantes o alguno de ellos bien luego podemos indicar cuál es la fecha y hora de vencimiento poder clic en editar incluso yo puedo aquí elegir a qué hora y qué día se va a asignar o se va a visualizar la tarea no necesariamente en el momento que yo creo la tarea se va a visualizar o el estudiante va a visualizar la tarea sino que yo puedo asignar a futuro tanto la publicación de la tarea como el vencimiento y la fecha de cierre si yo no indico fecha de cierre solamente el trabajo vence pero el alumno lo va a poder entregar en destiempo para yo poder descontar puntos pero si yo no quiero recibir trabajos en destiempo puedo programar una fecha de cierre entonces eso bien está en función y a criterio del docente una vez que ya tengo todas estas opciones simplemente doy clic en asignar al hacerlo automáticamente yo voy a visualizar trabajo sesión 01 indicando que vence el día de mañana bien y como podemos observar ya salió la notificación y me está indicando que esta tarea ya ha sido asignada como ven en tiempo real a todos los estudiantes luego simplemente tenemos que esperar que el estudiante presente el trabajo y una vez que lo presentó yo voy a visualizar de esta manera dice trabajo la sesión 01 y acá me indica que un estudiante de dos ya lo entregó bien entonces yo le puedo dar un clic y voy a visualizar que por entregar tengo aquí dos estudiantes por ejemplo veo que aquí un estudiante ya entregó un trabajo pero lo reentregó con retraso por con seis días como ven yo asigné la tarea pero no indique que se cierre es por ello que el estudiante pudo entregarlo con destiempo el otro estudiante ha visto el trabajo pero no lo ha presentado como ustedes pueden apreciar queden vistos entonces ya el estudiante no puede indicarnos que no ha visto la tarea porque aquí nos indica que sí vamos a ver al estudiante que sí presentó trabajo con seis días de tiempo al darle un clic automáticamente se carga el pdf con el trabajo que ha presentado el estudiante yo lo puedo revisar puedo ver cuáles son las tareas que ha presentado puedo incluso visualizar la rúbrica que he asignado en este presente tarea tengo el feedback o la retroalimentación donde yo puedo escribir en comentarios cuál es la retroalimentación que yo voy a dar al estudiante con respecto a la evaluación del trabajo que ha presentado y luego en la parte inferior yo tengo para poder digitar la nota yo puedo indicar cuánto de calificación voy a otorgar al trabajo este estudiante y simplemente le doy clic en devolver al darle clic en devolver automáticamente el estudiante va a recibir el trabajo que ha presentado con la calificación y los comentarios que yo he entregado y de esta manera he presentado el trabajo en pantalla lo he revisado he dado la retroalimentación he calificado y he devuelto trabajo al estudiante y voy a observar que aquí en entregado ya visualizo que he devuelto el trabajo al estudiante y su calificación es 19 y aquí está el comentario que yo le he enviado donde visualizo mi registro auxiliar aquí en la pestaña notas en la pestaña notas voy a visualizar los trabajos que he asignado a los estudiantes visualizó la nota que tiene el estudiante en este caso lo que califique 19 y veo que el estudiante 2 ha visto ese trabajo 1 pero no lo ha presentado y los demás trabajos no a nadie lo ha visto aún a salvo del estudiante 1 que su examen si ha presentado que en posteriores vídeos tutoriales vamos a ver el tema de asignaciones de exámenes o evaluaciones bien esto sería todo en este vídeo tutorial ministerio de educación bicentenario del perú gobierno del perú